La valiente vacunación de Martín Vizcarra le podría costar la cabeza a la ministra de salud Pilar Mazzetti. El congreso olió sangre y ya tienen lista una moción de censura en su contra en plena segunda ola y apenas iniciado el proceso de vacunación. Los otorongos la acusan de ocultar al país un hecho grave y que tiene indicios de presunta corrupción. Para ellos se trata de un abuso de cargo de parte de Vizcarra respecto a su inmunización y a la de su familia y consideran a Mazzetti casi casi la cómplice del expresidente Moquehuano. Al respecto, la ministra de salud declaró que en ningún momento tuvo conocimiento ni se le consultó sobre la vacunación de Vizcarra, es más, consideró que como presidente debió obstenerse de participar en los ensayos clínicos. Más claro, ni el agua. El gobierno actualizó sus medidas para el nuevo periodo de cuarentena. Entre las más importantes están las evaluaciones de alerta que se están haciendo a nivel provincial. El bono de 600 soles también aplicará para las provincias que estén ingresando al nivel de alerta extremo, aunque con diferente cronograma. Asimismo, se informó que desde el 31 de enero a la fecha de hoy se interminó a 1.212 personas en fiestas COVID, siendo Arequipa la cuarta región con más intervenciones por este motivo, y se han otorgado 50.000 multas a ciudadanos que incumplieron las restricciones sanitarias. El uso de los espacios públicos dependerá de la zona de riesgo de cada departamento. En más de un establecimiento de salud Arequipa se han detectado inconsistencias en el padrón inicial de vacunación. Este viernes, mientras se daba inicio a la jornada en el hospital Honorio Delgado, el director Richard Hernández señaló que en la misma relación se habían incluido un 35% del personal administrativo, dejando sin vacunas a médicos y enfermeras que sí están en la primera línea. El error se advirtió gracias a que el día anterior se habían detectado estos mismos problemas en el hospital Goyeneche y la red de Arequipa Callioma. En esta última, la policía anticorrupción tuvo que intervenir la sede y revisar las listas debido a que figuraban hasta personal que hacían trabajo remoto. Los errores fueron del MinSA que mandó un listado desactualizado. Ahora ha dejado que cada establecimiento haga su propia lista y siga la vacunación. La noche se le viene cada vez más oscura a César Inostrosa. Hoy el pleno del congreso aprobó la acusación constitucional contra el ex juez supremo por presunta organización criminal en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El acusado tuvo oportunidad de defenderse mientras permanece en España. La acusación criminal pido que se declare, pero que se desapruebe el informe de la subcomisión por vulneración del NEM y si faltan elementos hay que devolver. No me parece que este chico sea muy listo. Fue su mayor alegato para no perder esta causa, aunque fue inútil. La parlamentaria María Retamoso recordó los presuntos beneficios que obtuvo César Inostrosa a cambio de favorecer a personajes como Etwin Oviedo en Procesos Judiciales. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Bubo, la mirada del interior. Gracias por ver el video. Gracias.